Señor, hoy vengo a Ti Sediento de Tu amor Solo a Ti puedo acudir En momentos de dolor Señor, escúchame Que mi voz llegue hasta Ti Hoy clamo a Tu poder Pon tus ojos en mí Señor, ayúdame Señor, ayúdame Necesito de Tu amor Necesito de Tu amor Solo en Ti puedo confiar Solo en Ti puedo confiar En momentos de dolor En momentos de dolor Señor, ayúdame Señor, ayúdame Necesito sanación Necesito sanación Libera mi interior Libera mi interior Señor, toma mi corazón Mis días sombras son Que declinando va A sus reinas por siempre En el altar Mis venas, oh Señor Mis venas, oh Señor Conoces más que yo Que hoy te vengo a entregar Que hoy te vengo a entregar Libera mi interior Libera mi interior Libera mi interior Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Me postro ante Ti Me postro ante Ti Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Mi vida sin tu amor, mi vida sin tu amor, no tiene corazón Señor, tú bien conoces la razón por la cual estamos aquí Oh Jesús, creemos firmemente que en ti está la fuente Que en ti está la medicina, que tu Señor eres el único que nos puede ayudar Señor, aquí están nuestras vidas quebrantadas, pisoteadas, humilladas por tantos males Oh Jesús, atiende el clamor de este pueblo, ten compasión Señor, así como tuviste compasión De aquella gente Que anduvo durante todo el día, escuchándote Y al final de la jornada No tenían los apóstoles que darles de comer Y dice la palabra que tú tuviste lástima de aquella gente Señor, ten compasión de nosotros Que hoy venimos a tus pies Sedientos Virgen Santísima Tú eres nuestra madre Virgen Santísima Ayúdanos Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a nuestras vidas Espíritu Santo Dirige nuestras oraciones Señor Haz obras Grandes en medio de este pueblo que tiene fe y confianza en ti Estamos aquí Señor porque creemos en ti Porque tu palabra dice que en la última cena tomaste el pan y dijiste esto es mi cuerpo Señor creemos que tú eres el pan de vida Señor creemos que tú eres nuestro auxilio Que tú tienes la respuesta Señor Hermano hoy que está usted ante la presencia de Jesús Le invito para que abra su vida Y no le digo con palabras sino Con esa voluntad Capaz de romper cualquier barrera Señor Señor ahora ante tu presencia abrimos nuestros corazones Tal y como son Aquí hay corazones agradecidos Señor Aquí hay corazones duros Señor Aquí hay corazones indiferentes Señor Aquí hay personas Señor Que quieren saber quién eres tú Señor toca nuestras vidas Señor manifiesta en este momento ese poder restaurador Señor que todos los pueblos sepan Que para ti no hay nada imposible Que para ti no hay nada imposible Señor atrae hacia ti nuestros corazones Señor que te amemos Es imposible conocerte y no amarte Señor aquí estoy Hermano hable con el Señor Hable con aquel que todo lo puede Hermanos en el cielo está Dios Aquí está Dios Aquí es como un cielo para usted y para mí Señor aquí tienes este pueblo Este nuevo rebaño que tú me has dado Gracias Señor Te adoro y te bendigo Señor Por estos nuevos corazones que tú me das Señor Señor Mírales con misericordia Tú conoces sus necesidades Hermano, hermana Siéntase el hombre más feliz La mujer más feliz Porque ahora Jesús hará obras grandes Porque ahora el Señor Tiene un gran regalo para usted Hermano que a través de la televisión También se une a nosotros Jesús Está aquí Y Él tiene para todos aquellos que creen en Él Esa respuesta Ante esa necesidad Jesús Jesús sacramentado Te adoramos por tu presencia viva Y operante en medio de nosotros Sigue orando Señor con poder Hermano Ante la presencia del Santísimo Sacramento La fuerza del mal No puede La fuerza De tiniebla Es destruida con la luz El pecado es el que nos aparta del Señor El pecado es el aguijón con el que el Satanás nos azota Pues ahora estamos ante Dios Para pedirle perdón Para pedirle que nos sane Para pedirle que nos ayude Hágalo hermano en este momento Vídale al Señor Espíritu Santo Ven a estas vidas Espíritu Santo Ven a estos pensamientos Espíritu Santo Ven a estas personas Obra en ellas Manifiestate Espíritu Santo Inspire esas oraciones Que salgan del corazón Señor Aquí tienes a tu pueblo Que ha venido ante ti Sediento de ti Que ha venido ante tu presencia Señor Esperando en ti Confiando en ti Otros están por curiosidad Señor Haz obras buenas En este pueblo Como siempre lo has hecho Con todos aquellos que acuden a ti Hermano Aquí está el Señor Dando fuerza Aquel que se siente solo Aquel que se siente triste Aquel que ha perdido el sentido A la vida Aquí está Jesús Hable con Él A través de esta alabanza Yo sé Que estás aquí Señor Dando fuerza de tu amor al pecador No has venido por Dios No has venido por los sanos Estás aquí por los enfermos Por aquel hermano que más te falló Perdón Perdónanos Señor Perdónanos Señor si te ofendimos Perdónanos Señor si te fallamos Perdónanos Señor si te ofendimos Perdóname Señor Perdónanos Señor hacerlo mi señor, solo tú eres padre del amor, solo tú puedes hacerlo mi señor, solo tú eres padre del amor, si hay alguna enfermedad que se aferra porque no he podido perdonar, tomará mi señor. Sáname, 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 sáname Señor con tu poder. Sáname, 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 sáname Señor con tu poder. Señor, atiende las súplicas de cada una de estas almas que están ahora ante tu presencia. Señor, tú bien conoces nuestras vidas, a veces no somos capaces de expresar lo que llamamos en lo más íntimo de nuestro ser, pero tú bien sabes Señor la razón por la cual estamos aquí. Señor, actúa en nosotros por tu gran bondad. Señor, levanta al decaído por tu gran misericordia. Señor, ayuda al que está triste, al que está agobiado por tu infinita bondad, Jesús. No permitas que la fuerza del mal siga haciendo destrozos en la vida de esa persona que ahora ha venido ante tu presencia, que está aquí para recibir de ti esa liberación, que está aquí Señor ¿Por qué ha creído o Jesús sacramentado? Ayúdanos. Si como ayudaste aquella mujer hermanos, el Señor tiene poder el Señor puede ayudarle a usted, pero necesita que usted se lo pida con todo el corazón pídaselo con fe estamos ante la presencia viva de ese Dios ese Dios que lo puede todo estamos ante Jesús sacramentado ante ese Dios y como verdadero hombre sabe lo que es sufrir y como verdadero Dios sabe lo que es el amor lo que es atender al necesitado pero Él quiere que nosotros tengamos fe en Él oh Jesús lo que ves que no hay en nosotros infúndelo por tu misericordia Señor si ves que no tengo fe dame fe y bendíceme con ese milagro que ahora vengo a pedirte oh Jesús atiende la oración de esa pobre persona que ahora te está clamando si Jesús esa persona que tú estás viendo en este momento que tiene esas lágrimas en esos ojos que tú bien sabes Señor que necesita de tu intervención gracias Señor porque tú siempre escuchas nuestras súplicas hermanos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9 versículo 18 que llegó un jefe de los judíos mientras Jesús hablaba y se postró delante de Él y le dijo mi hija acaba de morir pero ven pon tu mano sobre ella y vivirá Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos mientras iba de camino una mujer que decía 12 años padecía de hemorragia se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto pues ella pensaba con solo tocar su manto me salvaré Jesús dio vuelta y al verla le dijo ánimo hija tu fe te ha salvado y desde aquel momento la mujer quedó sana Señor esas mismas maravillas ahora repite con este pueblo Jesús hermanos aquel que curó a esa mujer que padecía desde hacía 12 años ese mismo está aquí con nosotros está en esta hostia aunque nuestros sentidos a veces lo dude nuestra fe lo confirma aquí está el Señor Jesús sacramentado dice tu palabra que aquel jefe de los judíos se postró delante de ti y te presentó una súplica también ahora Señor ves a esta gente que está postrada ante ti y que también te está clamando Señor atiéndeles por tu gran bondad Señor si me has traído a esta parroquia es porque quieres que ellos también conozcan lo que yo conozco que tú eres un Dios vivo que tú eres un Dios capaz de sanar toda enfermedad capaz de disipar toda tiniebla toda tristeza toda angustia toda soledad extiende tu mano Señor y sana al enfermo extiende tu mano Jesús y da alegría al triste hermano ahora el Señor está haciendo obras grandes en usted como respuesta a esa fe que usted ha traído en este momento como respuesta a eso que usted está dedicando a Dios está dedicando su tiempo el Señor ahora hace prodigios aquel hombre judío aquel jefe judío dice la palabra que le dijo a Jesús mi hija acaba de morir hermanos a veces también sentimos la pérdida de ese ser querido a veces sentimos que ya nada podemos hacer ante ciertas realidades pero aquí hay alguien que puede hacerlo todo aquí está Jesús de Nazaret y a Él le podemos pedir esa vida nueva esa vida en la que vamos a creer y esperar en Él hermano dígale al Señor Señor yo quiero vivir de Ti Señor yo quiero vivir de la Eucaristía clámele a Jesús con esta alabanza desde lo más íntimo de su corazón hable a Jesús que está aquí en medio de usted en medio de su pueblo mi vida ya no es la misma desde que Tú estás dentro de mí mi vida ya no es la misma desde que Tú estás dentro de mí hoy siento la necesidad de alimentarme cada día más de Tu cuerpo y Tu sangre Señor Jesús hoy siento la necesidad de alimentarme cada día más de Tu cuerpo y Tu sangre Señor Jesús entra en mi vida en mi vida hoy quiero vivir de la Eucaristía en mi vida entra en mi vida en mi vida hace en mí Tu sagrado Señor hermano el Señor quiere demostrarle a usted y a mí que esta oración no es en vano que Él tiene el poder de liberar al cautivo Él en su palabra dice que ha venido a dar la vista al ciego que Él ha venido a sanar al enfermo que Él ha venido por los pecadores no por los justos ante la presencia de Jesús manifieste su deseo de ser un hombre fiel una mujer fiel ante la presencia de Jesús dígale Señor quiero vivir de Ti quiero vivir para Ti hermano nuestra vida no tiene sentido si no está caminando hacia el cielo si los días que pasan no nos ayudan a adentrarnos para ir al cielo si no nos ayudan a conquistar el cielo son días de tinieblas son días de dolor nuestro estado de ánimo se desvanece cuando ya no tenemos al Señor como el centro de nuestra vida Señor ven y ocupa en nosotros lo más importante abrimos nuestros corazones Señor para que Tú habites Espíritu Santo ilumínanos oh Jesús dice la palabra que aquel jefe judío te presentó las súplicas de aquella hija que acababa de morir Señor también ahora te presentamos las súplicas por aquellos hermanos que están en casa por aquellos hermanos que han perdido la fe aunque están vivos fisiológicamente físicamente están vivos pero la fe Señor está muerta Señor ahora aclamo por mi hermano por mi hermana por mi papá por mi mamá hermanos siga hablando con Jesús clámele ante Jesús sacramentado disfrute de la presencia viva de ese Dios ese Dios que es capaz de hacer maravillas que ha hecho en verdad grandes cosas en aquellos que creen en aquellos que confían Señor ayúdame por Tu gran bondad Señor ayúdame Señor ayúdame por Tu gran compasión hermano clame al Señor con esta alabanza pídale que le ayude pídale que le dé fuerza pídale que le ayude a ser una mujer fuerte un hombre valiente que no se deje dominar por la fuerza del mal usted ha venido a orar hermano usted ha venido a recibir pues ahora hágalo Señor dame aquello que has preparado para todos aquellos que vienen a Ti aquí tienes mi vida Señor aquí tienes mi corazón clame hermano con esta alabanza a Jesús sacramentado órele con fe órele con fe yo sé que Él está escuchando yo tengo la certeza hermano Jesús hace maravillas cuando le pedimos con confianza Jesús hoy quiero entregarte toda mi vida a ti para amarte más y más Señor tú que todo lo puedes ayúdame a seguirte más aunque sólo pueda verte ayúdame a confiar en tu presencia ayúdame a creer en tu divinidad ayúdame a confiar en tu presencia ayúdame a creer en tu divinidad ayúdame a confiar en tu misericordia y así podré tener tu amor en mi ser ayúdame a confiar en tu misericordia y así podré tener tu amor en mi ser y así podré tener tu amor en mi ser hoy que te he encontrado ayúdame a instruirme más para ser tu voluntad Señor hoy que estás dentro de mí ayúdame a mostrar tu amor a la humanidad ayúdame a confiar en tu presencia ayúdame a creer en tu divinidad ayúdame a confiar en tu presencia ayúdame a creer en tu divinidad ayúdame a confiar en tu misericordia y así podré tener tu amor en mi ser ayúdame a confiar en tu misericordia y así podré y así podré tu amor en mi ser y así podré tener tu amor en mi ser gracias gracias Señor gracias porque nos permites hablar contigo Señor aquella mujer dice que llevaba doce años padeciendo de aquel flujo de sangre pero con tan solo tocar el borde de tu manto ella quedó sana Señor ahora queremos también tocar la ternura de tu corazón que tenga Señor compasión de nuestras necesidades nuestras peticiones Señor son un clamor que ahora elevamos ante ti solo tú nos puedes ayudar Jesús solo tú eres nuestra alegría Señor Jesús sacramentado bendice transforma libera a sobras grandes en aquellos que creen y esperan en ti Señor dice tu palabra que al llegar a la casa del jefe vistes a esos flautistas y el albroto de la gente entonces Jesús le dijo váyanse la niña no ha muerto sino que está dormida ellos se burlaban de él hermano oye lo que dice la palabra Jesús le dijo váyanse la niña no ha muerto sino que está dormida o Jesús sacramentado hay tantas cosas que no entendemos aquellas personas decían la niña está muerta tú llegaste donde ellos y les dijiste la niña está dormida Señor hay tantas obsesiones hay tantas cosas Señor que nosotros pensamos que ya no hay salida pero tú Señor eres esa puerta pero tú Señor nos haces vencedores aunque ya nuestras fuerzas ya no den más tú Jesús nos haces vencedores en medio de las tinieblas gracias Señor porque aquella mujer fue curada gracias Señor porque aquella niña también adquirió la vida una vez una vez más dice tu palabra que Jesús entró tomó la niña por la mano y la niña se levantó Señor ahora te pido que extiendas la mano sobre cada uno de nosotros de manera especial Señor extiende tu mano ante aquella persona que ahora está sin fuerzas ante aquella persona que ahora se siente decepcionada de ti ante aquella persona Señor que ya no tiene fe levántale levántale Señor extiende tu mano Señor como levantaste aquella niña y devuelves la alegría de la salvación de tener a un Dios tan bueno tan cercano que lo puede todo hermanos creemos que Jesús está aquí por eso estamos adorándole por eso estamos manifestando ante Él nuestras necesidades siga orando ante Jesús sacramentado el Señor es bueno y misericordioso es lento a la cólera rico en clemencia rico en amor para todos aquellos que venimos a Él ahora le bendecimos por esa alegría por esa salud ahora le bendecimos porque Él escucha nuestras oraciones ahora le bendecimos porque Él es bueno con todos bendigamos hermanos a Jesús Eucaristía con esta alabanza agradeciendo ese hermoso misterio en el que se quedó Jesús en la hostia consagrada a ti a ti el más inocente a ti el más inocente el omnipotente a ti mi rey mi Señor mi Dios y Salvador te crucificaron tus manos tus manos y pies lavaron y tú lo aceptabas tus manos no te vas con morir sino que te quedaste aquí bendita Eucaristía bendita Eucaristía que me entregaste es por amor bendita Eucaristía bendita Eucaristía bendita Eucaristía Bendito Señor Ya no soy yo quien vive Eres tú quien vive en mí Yo puedo recibirte Tomarte y hacerte parte de mí Si eres mi Dios Tan pequeño en ese pedazo de paz Bendita Eucaristía Bendito Señor Adoro tu cuerpo Que me entregaste por amor Bendita Eucaristía Bendita Señor Te consagro hoy mi vida Y tú ya eres mi voz Bendita Eucaristía Bendita Eucaristía Adoro tu cuerpo Que me entregaste por amor Bendita Eucaristía De nosotros Porque en estas horas santas Podemos darle al Señor Nuestras alegrías Podemos darle al Señor Nuestra alabanza Podemos ofrecerle al Señor Nuestra fe Podemos ofrecerle al Señor Todo lo que nos pasa Nuestras tristezas Nuestros agobios Y Él siempre nos va a recibir Ciertamente en todas las parroquias De nuestro país Y de todo el mundo Hacemos hora santa Pero que bueno es cuando Nos unimos todos como hermanos Y clamamos ante el Señor Ahora hermano Bendícele Ahora hermano Agradecele Mírele con Con ese gesto de gratitud Y dígale Gracias Señor Porque ahora he podido Descargar Todas mis preocupaciones Porque ahora he podido Señor Decirte Lo que me pasa Porque ahora Señor Mi carga pesa menos Gracias Señor Hermano Agradezcale al Señor Porque Pudiera estar enfermo Usted allá en su casa O en los hospitales Pero usted está aquí Sano Y usted le mira A Jesús Y usted sabe Que allí está Aquel Que nos salvó Aquel que nos liberó Aquel que murió en la cruz Usted sabe que ahí hermano Está nuestra salvación Usted sabe que Jesús Es nuestro Salvador Él es la razón Por la cual Luchamos en esta vida Queremos ir al cielo Si Jesús Queremos ir al cielo Por tu gran bondad Señor Danos la gracia De ir al cielo Danos la alegría De luchar Señor Por conquistar el cielo Que podamos rechazar Todo aquello que te ofende Señor Que podamos Señor Ser victoriosos Ante cada tentación Que podamos Señor Darte Lo mejor De nuestras vidas Que podamos Darte Nuestro tiempo Hermanos Bendigamos Y ensalcemos A Jesús Que se quedó Con nosotros En la Eucaristía Les invito A unirse A mí Con esta pequeña Oración O Jesús Sacramentado Repitan Después de mí Desde lo más íntimo De su corazón O Jesús Sacramentado Yo creo en ti O Jesús Sacramentado Gracias por tu amor Señor Toda mi vida Está en tus manos Señor Yo te amo Desde mi miseria Desde mi pobreza Espiritual Tú bien sabes Señor Que te fallo Tú bien sabes Señor Que yo te necesito Señor ahora te alabo Y te bendigo Porque te has quedado En la Eucaristía Gracias Señor Bendíceme con tu poder Bendíceme con tu amor Dame la alegría De vivir Señor Dame la alegría De trabajar contigo Señor Que no me sientas solo Que no me sientas sola Señor Que yo te ame más Que estés presente conmigo En mi trabajo En mi dolor En mi soledad Señor Dame fuerzas Que te ame cada día más Virgen Santísima Pídele a tu Hijo Que nadie me aparte de Él Que cuando le fallo A través del pecado Que pueda retornar a Él A través de la confesión Para que así después De esta batalla Pueda ir al cielo Tú lo sabes todo Madre mía Dulcísima Tú sabes que te necesito Al pie de la cruz Jesús me dejó Una madre buena Yo confío en ti Virgen Santísima Amén Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle Te amo Es hora de alabar a Dios Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle Te amo Es hora de alabar a Dios Y con las manos Y con las manos levantadas Te adoramos Y te bendecimos Es hora de decirle Te amo Es hora de alabar a Dios Hermanos Después de haber Descargado Ante Dios Todo aquello Que nos agobiaba Ahora Recibamos Esa bendición Hermanos La bendición Del Santísimo Sacramento Del altar Es tan grande Que no se puede decir Con palabras Todo lo que contiene La bendición Del Santísimo Sacramento Ahora usted Va a ser bendecida Bendecido Con el Santísimo Sacramento Siéntase muy feliz Muy dichoso Muy dichosa De recibir Esto tan grande Tan sublime Infinitamente Seas alabado Infinitamente Seas alabado En el Santo Sacramento Adoremos La divinidad El Señor A quien no vemos Entre nosotros Está Nuestro Rey Y nuestro Hermano Adoremosle Con humildad Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Que es caridad Con los ángeles Un himno Entone la humanidad Nuestros ríos Nuestros campos Las montañas Y el inmenso mar Nos has dado Pan del cielo Que contiene Todo consuelo Oremos Oh Dios Que bajo este Admirable Sacramento Nos has dejado El recuerdo De tu pasión Concedenos Te pedimos Venerar De tal modo Los sagrados Misterios Que continuamente Sentamos en nosotros Los frutos De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Ahora recibamos Hermanos La bendición Del Santísimo Sacramento Y Hoy que recibimos Esa bendición También Ofrezcamos Esa adoración Que salga De lo más íntimo De nuestro corazón Es hora De alabar A Dios Es hora De glorificarle Es hora De decirle Te amo Es hora Es hora De alabar A Dios Es hora De alabar A Dios Es hora De glorificarle Es hora De decirle Te amo Es hora De alabar A Dios Y con las manos Y con las manos Levantada Te adoramos Y te bendecimos Es hora De decirle Te amo Es hora De alabar A Dios Es hora Y con las manos Y con las manos Levantada Levanta tus manos Te adoramos Y te bendecimos Amor Al Rey De Reyes Es hora De decirle Te amo Es hora De alabar A Dios Es hora De alabar A Dios Es hora De glorificarle Es hora Es hora De decirle Te amo Es hora De alabar A Dios Y con las manos Levantada Te adoramos Y te bendecimos Es hora De decirle Te amo Es hora De alabar A Dios Es hora De alabar A Dios Es hora De glorificarle Es hora De decirle Te amo Es hora Es hora De alabar A Dios De alabar De alabar De alabar De alabar A Dios Después de haber recibido esa bendición Ahora nosotros también Como un gesto de gratitud Bendigamos al Señor Diciendo bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea el excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José Su castísimo esposo Bendito sea Dios Bendito sea su santa e inmaculada concepción 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 Al pensar Dios mío En todas las cosas que me has dado Mi corazón se turma de emoción Pues no encuentro las palabras Como expresarte mi Cristo El agradecimiento que hay para ti Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En agradecimiento me sirvo mi Señor Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En agradecimiento me sirvo mi Señor Un canto de alegría elevo con mi voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video